No soy religiosa. Llevo un hábito o una promesa a la gente del Carmen por un milagro. Bueno, el testimonio me dio muy fuerte. Yo tenía ocho hijos pequeños y mi esposo. Pero yo estaba muy aburrida y angustiada y llena de conflictos en mi interior. Y yo quería irme y abandonar los ocho hijos y el esposo donde yo nunca volviera a ver a nadie. Pero de pronto hubo unas ramerías en Ginebra de familiares. Me invitaban a salir al rosario y empecé por allí. Empecé rezando mucho el santo rosario y después un día me hicieron oración. Me impusieron las manos y ese día el Señor transformó mi vida. Ya empecé a ver para adentro y pude ver que estaba llena de odio, de resentimiento, de frustraciones. De amarguras, de todos los malos que hay. Cuando yo comprendí eso, porque Dios tenía esa luz, mi vida cambió. Ya empecé a confesarme continuamente, a acomodar, a llevar una vida nueva. Gracias al Señor. Después el Señor fue remontado para tu caridad. Pero resulta de que allí va para todo. A mí el sufrimiento no me acabó. Se me triplicó. Se me triplicó y bien grande. Pero ya tenía la fuerza de Dios. Ya tenía el don de la oración. Yo me prendí más todavía del Señor y oraba con tanta bendición y con tanta confianza. Que era como si a mí no me estés pasando nada. Pero resulta que entre tantas cosas, porque me hicieron que yo era la droga. Entonces era horrible porque yo era robado y todo. Entonces dijo veces que mi hijo estaba ya en las calles robando. Pero yo sería en mi empeño, en la oración del Señor, orando, ayunando, haciendo mucho, no se puede. Hasta que un día de pronto le dije a la Virgencita, la Virgencita. Si me llevase a este vino a los pies de Cristo, yo me voy a ir al árbol. Te lo ofrezco de reparación de mi vida y de hacerte gracias. Y la Virgen lo llevó a los pies de Cristo. Hoy es un hombre convertido al Señor, que tiene su recurso para vivir y tiene su hogar. Entonces, gloria al Señor, porque es el que nos puede reformar la vida. Sí, Señor. Amén. ¿Qué otra señal quieren, por favor? ¿Qué otra señal? ¿Qué otro signo, por Dios?